Grupo Eclipse presenta Te lo vamos a introducir hoy el check de la noticia Así que ya sabes que hacer, compártelo Pa' que empecemos Tercera llamada, tercera llamada Vuelve renovado El check de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense Que Marta está en Eclipse del inicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada Ay, y dentro de las festividades del Rey Movo No Sobo, hubo Algarabilla No, también hubo Sobo y Sobo No sé qué estoy diciendo Porque sí me dieron ganas de sobar todos los tocinos que estaban allá Así que traemos para ti La sensualidad del carnaval 2024 Bucato di cardinale Llegó el momento del perreo Llegó el momento del perreo Six million of years to die Choose one Yo Poseidón, el rey de los mares Ay, chinguea mi madre Ella quiere más Yo le doy más Ay, chiquita, ven acá, claro Yo te voy a juzgar Ya trepate, mamadita Ya trepate, ¿qué te lo fue? Ya aguanto Ay, ya se dobló mi pierna Pero no hay feo, madre Desde aquí abajo Se ve mejor Ey, tú Pásame una pierna Algo, ay, para que pare un pollo Dale, gallo A ver, ven acá, chiquita Júntame esa, madre Como nene, hasta hambre me estás dando Guay, guay, guay Ay, qué rico Nuevo líder Y aquí le vamos a poner su antifaz A la gente para que se pueda así Disimular Porque así Les vamos a dar Que se disfracen de maleantes Para que así En el gobierno federal Le den abrazos Si no, balazos Se te disfraza de maleantes Ahora serás abrazado Así que ya saben Tómalo así Vamos, mamita Muévelo como tú quieras Que no me importa Si te vuelves una fiera Lo que más quiero Es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo Hasta se me derretir Ella quiere Voy a darle Yo disfruto aquí en el carnaval Me rombo la cadera Ay, pero no literal Solo quería desbaratar el baile Me gusta la corrupción Me imagino Solo con ver tu cara Me volví adivino Sé que te gustó El beso en el cuello Ahora voy por... Oye Pabs Que calor es aquí en Yucatán Pabs O sea, no seas malo O sea, por favor Oye tú Indio O sea, güiro Córrate para acá Porque yo soy fifí Y aquí yo nada más vine a aventarme eso No vine a broncearme Mare y dentro de las festividades que hubo en todos los 106 municipios de nuestro estado Mare Canasín se caracterizó por el orden Como siempre Los canasineños Cheles de Canasín Bien portados Correctos Guardando y respetando A sus perros Así A todo el día A tu prójimo Todos los respetaron Velo Qué lindo el concierto De la... De la... Qué es esa madre Que hubo De la tranca ¿Quién? Mare no mames Vamos a correr Mare neta Ay, coño No empujes tanto Ay, no mames Ya me dio mi martillazo en el ano Ay, cuidado Ay, estás majando mi chancleta Ay, no mames Ay, aquí en la red Esto está mi chuchu Para que está rebalado Coño Buen punta Que amante Mare ¿Quién sabe que ese caguay Atrás de la pesa, mierda? No Ay, coño Pero Es que Agarga al policía Yo soy la ley No, no No se empujen No, bueno No, no No se empujen tanto Ay, yo quiero pasar con mi collar De verdad Déjenme pasar La tracalosa Ay, qué rico Me están dando aquí atrás Ay, papacito lindo Ay, queremos entrar Ay, los chamajos ¿Por qué no se portan bien, juepuntas? No se empujen Coño Que traigo a mi hija agarrada Ay, sí Déjenlo Déjenlo Empúguense fuerte Empúguenlo con fuerza Ay, desbarátame, papá ¿Van a querer, Chevas? ¿O no van a querer? Ay, cuento Ay, a uno les conviene A otros no les conviene Por Dios Un exprisa Que ahora es bolinista May, creo que se zampó Sus latas Está medio así Juárez Está medio quieto Que dicen así Pucha, ahí sacó al otro Que no puede entrar acá La mares La altanería Contras, contras ¿Qué está pasando? Yo en Motul Contras Los huevos no se comen Se veneran allá Y además Ahora Fuchi Tú no puedes estar acá Porque yo ya No, no, no Mato Y tú Fuchi Guácala Jala de acá Sí Eres de la mafia Del poder Claro Eres de los corruptos Seguro Eres un conservador Jala Jala Perro Fuchi Guácala Pero Ahí está Tenemos el otro lado De la moneda Fuchi Cuando te mamas Y tienes así Mala copa Y eres así Pesado Ahí tenemos Al guanger Al guander Al guander Creo que es primo De la guanderseus De la guanderseus Ese alcalde de Isamal May, está pedím Pero está coqueto Está simpático Está bailando May, tirando los pasos Prohibidos May, eh, hijo Yo con una de esas vueltas Está piteando Tu trusa, tú Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente Brinca de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Lo nuevo del ritmo Siete el corazón Tiene el caponete Y el rosa morada Tu mani Santiago Hay que irte invitada Todo ya se mueve Con mucha emoción Hoy les gusta el paso El pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver A toda la raza bailando Esto dice May, puchi Cuando eres vándalo Eres vándalo Cuando te gusta La grafiteada Puchi, pues lo cambias Por no poner así Para no sorrear Las paredes Madre, la prima Se dice Voy a tirarle corazones En las paredes Don Rommel Pacheco Ay, por Dios Para que veas, Rommel Que todavía hay Amor, amor, amor Pero no regreses Que en Yucatán Hay mucho amor Vine a pintarle Su barda a Rommel Para que no se olvide Que alguna vez Lo amamos En algún tiempo Lo hubiera yo Grafiteado con unos zorros Y yo hubiera puesto Puchero el que lo lea Pero esto es El amor en Yucatán Nos encorazonamos Porque vamos adelante Porque Rommel Te seguimos amando Luego si quieres Vengo y pinto Tu barda Este 14 de febrero Yo si les he visto Tengo videos de ella Y así lo está diciendo Ese guachirango Madre Que va a traer La esperanza A Yucatán Madre Si trae La hijo Porque yo en mi mente Ya le dediqué Dos Dos de esas Que hace Para los niños De esas chambritas De las chaquetitas Y si Esas casitas Que tienen los güiros La de paja Madre Si les he dedicado Dos que tres Y vas a traer Esperanza Trae la papá Neta Si es mi voto Si es mi voto Con tal de tener A la esperanza Y no es colonia Tenemos que llevar Esa esperanza A cada rincón De nuestro estado Juntos Lo vamos A poder lograr Y que la historia De vida Que cada uno Ha tenido que pasar Sirva Para que en los próximos 90 días Contaquemos A más Y más Los atecos Con humanismo Con empatía Con humildad Pero sobre todo Siempre Sirviendo Al pueblo Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Así es que Vamos Con agua Coño Ese caso Esa madre De verdad Que nos den Una barra De media hora Bueno Es fácil De media hora Si la neta Madre Pero ese fue El check De la noticia Que nos den Música Grupo Eclipse presentó